Los hábitos alimentarios son un factor determinante del estado de salud y la salud es siempre uno de los objetivos a mejorar cuando llega el nuevo año. Propósitos, pues que todo vaya un poco mejor. Se pide de todo, pero sobre todo la salud que nos falte, el trabajo y el dinero ya llegará. La salud y el trabajo siempre. Lo de la salud ya es innato en nosotros, lo principal es eso, es el motor de todo. Si no te cuidas la máquina, todo marcha mal. Y para cuidarnos, la enfermería recuerda que la fórmula se basa en combinar una alimentación equilibrada con el ejercicio físico, el abandono de hábitos como el tabaco y el consumo de alcohol. Empezamos por la alimentación. Las frutas y verduras deben estar en la base de una dieta sana junto con legumbres y cereales. El consumo de pescado mejor azul que blanco. Y en cuanto a las carnes, las magras, pollo o pavo, son más recomendables que las carnes rojas. Cabe recordar que una mala alimentación aumenta el riesgo de padecer enfermedades del aparato circulatorio, hipertensión arterial, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, osteoporosis, etc. El ejercicio físico es un buen aliado de la dieta equilibrada. Aunque no es necesario dejarse la piel haciendo deporte, se trata de mantenernos activos con un mínimo de 30 minutos de actividad moderada al día, eligiendo, eso sí, el ejercicio que mejor se adapte a la condición física de cada uno. En cuanto al tabaco, su humo es el causante del 30% de todos los tipos de cáncer. Aunque su consumo se está reduciendo, CECOBA insiste en la necesidad de reforzar la prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo, para frenar el tabaquismo entre los más jóvenes. Recetas preventivas para cumplir el primer propósito. Y con salud, todo lo demás. Vivir lo mejor posible y desear lo mejor posible a la gente. Desear que cada uno de los hijos se realice, encuentre trabajo, y yo poder seguir viajando y conociendo, que es lo que me encanta. Pues a disfrutar del 2015.